Estamos de vuelta en Minecraft y bueno, bienvenidos a un nuevo capitulín de tontacos especiales, espaciales, apetamóricos Eh... Especials Especials He venido, he venido a la tierra Vale, a por pan A por pan Como que no quiere la cosa A gemelios A gemelios Entonces... Todavía no le hemos puesto nombre, eh ¡Chinche! ¿A quién? ¡Chinche, chinche, chinche, chinche! Voy ¿Qué pasa? Me ha ocurrido una cosa Frigo, Frigo, ¿le has puesto mote? No voy a decir nada No, 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 no conteste No voy a decir nada ¿Tú no has puesto mote? En serio Oye, ¿tú lo has puesto mote o no? Eh... Huevo, huevo Acero Necesito... Eh, eh, eh... Eh. Eh, 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 eh.. Seis de acero comprimido ¿Para que? Las compresas de acero Quiero hacerme una bandera y plantarla aquí ¡Ah! Joder, que buena idea, Frigo Adrigo, coño No sé, no sé A ver, aquí en este cofre había mierda comprimida ¿Pero acero? Eh, tienes hierro Vale, voy a llevar Pero no tenemos las máquinas Las máquinas de compresión, por favor Voy a llevar combustible suficiente para que nos podamos ir los tres de la luna, ¿vale? Perfecto A mí es lo que me gustaría hacer eso, sí Es lo mínimo Lo que no sé es si con este cohete podremos ir a Marte, ¿sí podemos? Hombre, sí podemos salir de... Tendremos que ir a Marte también, ¿no? Cariño Cariño, esta noche voy a Marte Marte fuerte Como si te vas a Venus, no te jode Déjame en paz Ajá Aluminium nugget Quiero hacer una cosa, quiero cambiar esto de sitio Los cohetes los podemos mover, ¿verdad? Sí, claro Pues lo de abajo también, ¿no? Sí, 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 claro, claro Vamos a mover esto, chinche Madre mía ¿Quién me iba a decir a mí que iba a mover otra vez al Paleta Gemelius? No puede ser eso Tengo los dos cohetes y las plataformas, ¿vale? No, 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 si... No hace falta que los quitaras ahora mismo No hay igual que lo quito y lo meto aquí no ¡A mi máquina! ¡Que te la has tirado por ahí! ¿A dónde? Con tu gravedad la has lanzado Ha hecho una órbita alrededor tuya y se ha ido fuera Maldito falete Madre mía, tío, es con falete, mucho Escucha, es el pico Ah, no, se rompe No se rompe, vale Uy, qué susto Es el pico falético Quítate ese pico, por favor, que te estás siguiendo mis máquinas El pico falico Toma tus putas máquinas Y yo es para generar más oxígeno, básicamente Ah, las tienes ahí, frigo Las estoy tirando Bueno, se va a mover la tierra, ¿eh? Que no hagan despa... ¡No! ¡No! ¿Por qué? Y esa ha dormido Pero, ¿por qué te has echado a dormir, pedazo de... Hombre, porque se hace de noche Y no voy a estar por ahí Con la cantidad de dichos malos que hay Macho, tienes una puta lenaza, colega ¡Eh! ¡Eh! Ahí no Vale Porque además estoy usando, eh... De forma épica Esto es para acá El verde era para el cable, ¿verdad, Donacho? ¿Cómo? Para energía ¿Qué verde? Bueno, no me contestes, no pasa nada Oye, esto... No sé qué me está diciendo, tío Oye, una cosa ¿Y los mierdas estos de los... De los aldeanos? ¿Por qué no hacen intercambios? ¿De qué nos valen los serenitas? Buena pregunta ¿Nos sirven para algo? Porque les doy baribule A ver si dan experiencia, por lo menos ¿Baribule? ¿Vale vamos a dar baribule? ¿Qué forma más... ¿Qué femismo más bonito Para decir Voy a matar a este hijo de puta? Me ha encantado, chincheto Me ha encantado, te lo juro O sea que cuando... Madre mía No sé lo que estoy diciendo ahora mismo Está generando energía esto a muerte Solo me queda por llenar dos... A ver, espérate ¿Cómo se hacía la llave inglesa, Donacho? Dos más Para mirarlo en esta frigo, Adri Que lo está grabando No hace falta Lo puedo mirar en este Pero era por si me lo decían De vez en cuando aparece Weasley Snipes, ¿sabes? Para decir tontería Da su Weasley Consejo del Día Oye, en el Weasley Consejo del Día Vamos a enseñar a utilizar la wiki Se hace así Ahora estás reconectando energía Mamonazo Joder, chaval Tío, el que ha hecho este mod Se lo ha currao Que te cagas Bueno, no tanto ¿No? No Hay mods mucho más curraos Hay mods mucho más curraos ¿Verdad? Pero una cosa no quita la otra O sea, tío, lo cortés No quita lo valiente The break doesn't do the cortex Bueno Yo no diría tanto Pero bueno No pasa nada Porque aquí no hay suficientes máquinas Como a él le gustaría Claro Eso es lo que pasa Venga, va, hijo mío Venga, 600 de fuego Es que claro Voy a desperdiciar un montón de aceite Porque no se puede llenar de aceite Es que esto es una puta mierda, tío No está currao A este mod le queda un montonazo de... De trabajo Ay, Dios mío Joder, primo No puedo Le queda un montón de trabajo, tío A este mod Pero bueno, que no está mal, eh O sea, quiere decir Que te puedes ir para las estrellas Me guantos, pim, pam Sí, pero Sí, para las estrellas Para los Llamamos la ciencia Como nosotros Madre mía, acaba de entrar Una bola de polen por la ventana Acaba de entrar Me ha saludado Y creo que se ha bajado a la cocina A hacerse un café Madre, mi amor hermoso Tonacho Tonacho Lamento comunicarte Que el polen no se ve Puedes haber visto La pelusilla esa La semillita del árbol Claro Pero eso no es polen Vale Yo siento decepcionarte Yo entiendo Que en tu mundo de piruleta Eh... Pues las cosas son así Pero Pero Eso es que el polen no se ve Es invisible Es microscópico, de hecho Por cierto ¿Tú has visto cómo arden esas mierdas? ¿Eh? ¿Tú has visto cómo arden esas mierdas? Sí, claro Pero que arda O sea, también arde la gasolina Y no te da alergia Bueno, alguien tendrá alergia a la gasolina ¿Te imaginas, tío? Algún sitio Te pones a echar el surtidor Y sales con la mano Como si te hagas un guante de látex Yo no tengo Yo no tengo alergia a la gasolina ¿Sabéis por qué? Porque a mí me gusta la gasolina La gasolina Bueno Pues escúchame Que voy para allá, chicos Que voy Vale, mira A ver si te saludas con la mano cuando llegue No, no llega Creo que no Eso no pasa Diez Pero a mí con lo de saludar Nueve ¿Me has traído a cero? Ocho No, ¿verdad? Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Al ataque ¿Me has traído a cero? Uy, 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 uy No sé si A lo mejor Uy, uy, uy Como tiembla Ay, Dios A que no llegáis estrella Ay, ay, ay A que se marca un challenger No, no, no De momento va bien Va bien, va bien Sí Ya veo la luna Debajo de mí Ah, no, la tierra Uy, va Pero si estáis al revés Vosotros Don Nacho Tú habías nacido Cuando pasó lo del challenger Lo llegaste a ver en la tele Sí, claro Lo de la tele La explosión O sea, tú y yo Nos llevamos el tiempo Justo como para que Hubiera sido que no Hostia, tío A mí me impresionó muchísimo Verlo en directo ¿Sabes? Yo era demasiado niño Y me hizo gracia Que parecía un gusano Joder, un gusano O sea, no es su puta madre Parecía un gusanico Con sus antenas y todo Yo recuerdo eso Que me hizo gracia Pero porque no entendía Lo que había pasado Al ser un niño Pues eso Encuentro otro poblado Les estoy saqueando Otro que puedo A tope Muy bien Pero todas las luces Y aquí Serenitas Serenitas de mierda Luces ya no van a hacer falta Pues acaso Uno nunca sabe Si en la tierra Vas a poder utilizar Antorcha de glowstone o no Eso Da muchísimo swag Es de color amarillo Oro Chicos ¿Qué vamos aquí? ¡Yetor! Tenemos aquí el lingote Pues agárame el Agárame el fantasma Agárame el capirote Capirote ¡A capirote! Vale, venga Lo que vosotros queráis Estoy aterrizando ¿Eh? ¿Dónde estás? Llegando a la altura A 300 Voy un poco rápido Pues frena Madre de muero Oye, hay algo que Gumea a los elementos ¿Caerás en el mismo sitio? ¿Luzes? Sí, sí Estoy cayendo Estoy cayendo En casa No sé exactamente ¿Dónde estoy cayendo? No lo sé No lo sé ¿Eh, chicos? ¡Ah! ¡Te he visto! ¡Hola! ¡Hola, Nacho! ¿Ha vuelto? ¿Ha vuelto el hijo pródigo? ¡Dios mío! Estoy aquí, Don Nacho Dime que está entero, por favor Frigo, Adri Está entero ¡Ay, por favor, Don Nacho! ¡Gracias a Dios! ¡Joder! He traído un montón de cosas, tío Sí, tío Es para lo único que queríamos ¡Don Nacho! ¡Hola! Joder Nunca ha dado tanta alegría Ver a alguien ¿Verdad? Frigo, por lo que veo Es que Ha vuelto Ha vuelto Desde que te abandoné Hace... ¿Dónde habéis puesto los cobetes? No, no están puestos Los tiene Chinchetto Ah, los tengo yo, sí Voy a poner el mío aquí Lo que no sé ¿Por qué lo llevo encima Si puedo morir? No, no Es algo que no he terminado Entenderme a mí mismo Bueno Es cosa tuya Ok Por cierto ¿Por qué tienes dos ahora? Está ahí tu módulo lunar Que yo lo saco Y puedo A ver Vamos a colocar aquí Más energía Venga Por lo que lo por aquí he hecho Me he traído todo, chaval Me he traído todo de casa Todo Está aquí pillando energía Pero tengo el cable desconectado Porque si no gasta energía ¿Sabes? Tienes que verte a animales, tío A ver qué les pasa En ausencia de gravedad En ausencia de oxígeno Aunque no esté recolectando nada Porque está el oxígeno entero Gasta energía Y no quiero que gaste energía Bueno, pues ahora vuelvo ¿Sabes? ¿Va por animales? Pero no, que gastas un montón de fuel ¿Qué más da? Ah, bueno ¿Cómo vas a traértelos? Piénsalo Otro poblado Bien Una cosa que se llama Golden Lasso Los poblados se alinean ¿Con una cosa que se llama? Golden Lasso ¿Y los guardas? Claro ¿Golden Lasso? Sí Mira, ¿ves? ¿Ves esta Golden Bag? Mira, ¿ves? ¿Ves estas bolsitas amarillas Que tengo aquí? Frigo Tour Mix Sí Pues estas bolsitas amarillas Va todo lo que teníamos en casa Ah ¿Y se pueden guardar animales ahí dentro? Aquí se puede guardar de todo Bueno, vamos a ver Me parto Me parto, tío Te van a cagar las máquinas Y todo eso Nah A ver Que voy a empezar a dejar cosas aquí Ojo, eh Tío, ni un cofre En las cofres De los valles estos Dime A ver Toma Me ha atado un Selenita Me tiene hasta las pelotas Pero que has traído Has traído todo Todo ¿Por qué? ¿Y por qué no? A ver, Frigo ¿Y por qué no? Exacto Porque luego volveremos a gemelios alguna vez, ¿no? ¿O no? Eh Hay que hacer Hay que poner aquí un ¿Por qué me has dado el hierro? Es que no me ha quedado claro No lo sabes Vale, los poblados alinean en el menos 1300 De la... Ah, por cierto Toma, Frigo Es verdad Dime Que he traído pan Ah, claro El pan Joder Habías ido a la tierra por eso ¿Cuántos estaban? No, me han fío No, las vueltas No, Dios Me han fío ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando éramos jóvenes que lo decían? Aquí no se fía Ni hoy Es que se fía mañana Mañana sí No se fía hoy Se fía mañana En el chino de mi casa todavía tiene el cartelito ese Y volvías al día siguiente Porque el hijo puta del chino no sabe ni lo que pone Y seguía puesto Bueno, no quería decir hijo puta el chino El cabrón del chino no sabe ni lo que pone Malditos chinos, tío Van a conquistar el mundo a base de comprar tiendas y bares Qué bien, ¿eh? Creo que he identificado Creo que identifico los meteoritos en el minimapa Creo que sí A ver A ver A ver A ver Vale, que no Que tonto eres Sí, tío Vale, están cargados los chunks o no Llevas el oxígeno, Nacho Llevas el 37% Pero el oxígeno lo tengo perfecto Si está en la tierra No, pero a lo mejor no te has traído oxígeno No, llegó a la tierra y hizo Y ya Sí Y hasta ahora Y aguantado la respiración Vale, vale He aguantado la respiración Calla, Whitley Mira los cojones Mira que Qué bien queda esto aquí, lo solar Lo solar Lo solar Vale, esto ya Estamos almacenando aquí gilijulios a tope Vale No está mal Si no oxígeno ya no nos quedamos Porque tenemos un montón de árboles Oye, ¿por qué la luna es infinita? Así que no hace falta que hagamos lo de los meteoritos Pero bueno Sí, hombre, hay que hacerlo Hay que hacerlo Sí, sí Que yo me quiero quitar Estas mierdas que tengo encima Y bueno, para quitarte las cosas, sí Pero no hace falta ¿Sabe o no? ¿Sabe o no? ¿Por qué me has dado todo el hierro antes? ¿Por qué no lo has metido en el cofre? Ah, mételo Para que hagas un cofre de hierro O tres O cuatro Ah, vale Pero es que no tengo madera Tendré que chalar ¿Cómo? ¿Cómo? Voy a chalar, pero estos no Friotur mix ¿Cómo que lo tienes tú? Toma madera Me cago en todo lo que se menea 18 stacks Ha dado 13 de madera tampoco Bueno, tampoco se ha estirado mucho el cabronazo Que no tengo más Ah, mira Te dice lo que hay en el cofre Al lado de la mesa de casteo Sí Sí, lo he visto antes Me ha resultado extraño Increíble ¿Qué me pegas? Yo qué sé Me ha resultado extrañamente extraño Vale, ya tengo seis cofres de hierro ¿Sis cofres de hierro? Puto loco ¿Qué te parece? ¿Sis cofres de hierro? Bueno, pues ve colocándolos en algún lado Para ir colocando las mierdas que llevo Claro, coño Joder, si luego se pueden quitar y poner O sea Frigo geoturmix No hay Dame un cofre de hierro, porfa Están ahí todos Por el que quieras No, pero quiero uno En mano Espérate Este Toma Ah, me he quedado atrapado ¿Para qué lo quieres? Para generar cobestón Ah, bien, bien Estupendo Te has traído lava Por lo que suponen Hombre, pues claro Uy 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 No, yo creo que no te quemas Si no hay oxígeno ¿Cómo te vas a quemar? Sí, sí te quemas Ay, sí, sí te quemas No te quemas, pero te haces daño Vale, vale Que no es lo mismo Yo tengo esto aquí Ahora coloco esto aquí ¿Era con dos? Ah Lo vas a hacer con un nodo Claro Eh ¿Dónde está? Aquí Correcto Don Nacho, correcto ¿Quién estaba? Yo, estoy ¿Eras tú, verdad? Sí Y ya Almacenar y cobestón Tranquilamente Pues No tenemos materia de construcción ¿Sabes? Que no hay más meteoritos No hay más meteoritos Joder, es que ni uno, ¿sabes? Mira que me estoy pateando Toda la puta luna Vale, a ver Los cofres bien ordenados Que si no luego O sea Es que voy a llegar a Farlands, tío ¿A Farlands? ¿A las farloperas? Sí, tío Vale He puesto también el generador de carbón Por si acaso Nos quedamos sin luz Ok Correcto Esto está bien montado aquí encima De los árboles, eh Queda guay Vale, aquí tengo Madre mía Lo que estoy dejando aquí Eh, ¿qué coordenadas? Mira, ¿cuánto combustible tienes? Madre mía ¿Qué coordenadas tenéis, chicos? Eh, menos 1025 Menos 1229 Pues mira Estoy en menos 4500 ¿Perdón? Sí, sí, lo que oyes ¿4000 bloques? Sí, sí Me he pirado Bueno, 3.000 bloques Estás en el mil Y me he pirado 3.000 bloques Y nada más que he encontrado Un meteorito Y al salir Eso sí Tres poblados Que se alinean todos En el 1300 Apuestamente Madre mía Tonacho ¿Qué? Madre mía Claro Esto funciona solo Va generando cobblestone Esto está guay Hola chicos He llegado a casa Ha sido rápido Hola Hostias No te veo, pero Hola Esto genera cobblestone Porque pica el bloque de abajo Porque aquí hay lava En este bloque hay lava Y en el otro hay agua Está generando cobblestone Y esto está picando En el bloque de abajo Y lo mete aquí dentro Dios, Tonacho No vale para una puta mierda Pero que currado, tío ¿Cómo que no vale para una puta mierda? Ahí tienen materiales de construcción, tío Ahora para Vamos a hacernos una base aquí Con oxígeno dentro Claro Vale, chicos Un momento Voy a poner en el primer cofre Los covetes No, yo mi covete Lo tengo aquí montado Mira, pero el de frigo Y el mío están aquí Oye, ¿y por qué tienen Módulo lunar y cohete? No, es que eso no está ahí El módulo lunar ha desaparecido, Tonacho Que no estaba ahí Es que es un bug con el cohete de Tonacho Ah, amigo Vale, pues un meteorito más Cuatro mil bloques Un puñetero meteorito Es que me cago en sus cuernos Al final va a ser por lo de la oscuridad, ¿eh? Me jode, pero sí No, mira Otro lado de casa Vale, es con los chun cargados Cojonudo Ahí hay otro, ¿eh? Chinche Mira, ya, ya A ver, que yo no los he visto Déjame ver los chinchetos Mira aquí, tepeate ¿No ves? ¿Qué sigue aquí? Pues pícalo Ese es el meteorito que está caliente Ah, ese ya está frío Pero es pequeñito Eh, otro aquí ¿Lo habéis oído? Está ahí Coño ¿Y si pico esto? Con diamante, con diamante, con diamante No tengo La voy yo Bueno, no sé, sabemos si con esto vale Bueno, mira, a ver si con eso vale ¿Probamos? Proba, prueba ¿Qué cojones? Si será por putos meteoritos Ah, ah Ah Ya Sí, bien Perfecto, ha válido Eh, no, que te he pegado con la mano Que te he pegado con la mano Sí, pero no me vayas a dar otra vez Ha caído otra que al lado, ¿eh? Lo he escuchado, de hecho ¿Dónde? No sé Pero no se ven ¿No se ven? A caer, no No se ven No se ven ¿Dónde? Yo no lo escucho, de todos modos Mira, aquí está Este, este, este ¿Ves? Que está todo roto alrededor Mira, mira Mira, ya verás Mira, Tarachín, acércate ¡Ah! No, 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 no Que esto está caliente Sí Acaba de caer Parece... Ah, pero se rompe mejor cuando está caliente No Es que lo estoy rompiendo yo Se rompe igual Ah, bueno Da igual En fin Vale, mira, Tarachín Que se me ha dado ya Bueno, pues yo creo que vamos a dejar aquí este capitulín Sí, señor He ido a la tierra, he vuelto He traído pan He traído gruston He traído las máquinas He dejado los cofres perfectamente ordenados Yo he hecho... Hemos hecho aquí la base con los árboles y todo esto ¿Cuál es esta de...? Puta madre, currao Sí, señor ¿Y dónde recargamos el oxígeno? Ahí, ¿no? ¿Sabes qué? Live, favoritos, comentáis Y hasta mañana en el canal de Frigo Frigo Turmix Sí Sí, sí, sí Hasta luego Adiós, palio Chao